Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, como siempre aquí Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayate.cf les da la bienvenida, bien a continuación ustedes van a estar apreciando más información con respecto a Microsoft Access 2016, esta es la versión 2016, bien el tema que nos va aquí, el tema que vamos aquí a ilustrar que ustedes van a aprender el día de hoy en este proyecto Data Minin, un proyecto que recoge las bases iniciales de Access, desde sus primeras, ¿cómo se puede decir?, desde sus primeras acciones para que usted todo lo que con ello realice le quede absolutamente claro, serán en este proyecto Data Minin. El día de hoy vamos a estar haciendo el desarrollo de misión, conducción, locución para este video cuyo título es Proyecto Data Minin número 27, vamos a estar hablando de las bases iniciales de los reportes, vamos a iniciar con ese tema, los reportes, que en cierto caso los reportes son otro objeto clase, este va a ser el PT01, si en un momento determinado llegamos a hablar de otras cosas con respecto a las consultas, pues seguiremos la numeración que teníamos con respecto a ello, ¿listo?, en las consultas quedamos en el número PT07, hasta allá quedamos, pero alcanzamos a ver lo que más se pudo sobre las consultas, bueno, pero en este momento por la manera como se va construyendo el proyecto Data Minin, entonces entramos ahora a mirar lo que tiene que ver con la parte de los reportes, y aquí vamos a mirar algo bastante interesante con respecto a ello, bueno, entonces vamos a empezar, entonces recuerden, este es Proyecto Data Minin número 27, bases iniciales, reportes PT01, ¿listo?, y aplicando aquí con nuestro Proyecto Data Minin vamos a conocer qué exactamente es eso, para los que son nuevos en el tema, para los que no lo distinguen muy bien, para los que hasta ahora están empezando con sus pinitos en AXS y lo hacen en esta versión 2016, para los que ya llevan buena parte de tiempo, yo creo que será como más bien una retroalimentación, retroalimentación, un recorderiz, como un duchazo, a lo que ellos ya saben, pero algunas cosas también muchas veces uno dice, ay, vea, eso yo no lo sabía y lo voy a tratar de aplicar en mis diferentes proyectos que tengo en AXS para que así de esa manera no haya, digamos, esa complicación. Bueno, punto aparte ahí, bueno, yo lo primero que voy a hacer aquí es que a través de mi computadora, me voy a meter un momentico aquí a donde dice Propiedades del Sistema para hacer una cosa con respecto a las imágenes para poderlas visualizar, entonces aquí donde dice Propiedades del Sistema, donde dice Rendimiento, donde dice Configuración voy a entrar y acá donde dice Dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo la voy a marcar y aquí donde dice Aplicar acciono y aquí donde dice Aceptar acepto y aquí acepto y bueno, listo, ya lo está. Entonces, ¿por qué lo hago esto? Porque, bueno, mi computadora por cuestiones de optimización pues le tengo esa parte apagada, entonces cuando voy a intentar mirar las imágenes pues no las puedo ver, pero ya una vez que le he retirado esa situación, entonces ya a través de esta situación puedo mirar inmediatamente algo que es importante que ustedes también lo tengan presente, es la iconografía. Bueno, en cuanto a la iconografía yo tengo un icono que es el de la impresora, aquí lo puedo apreciar, el de la impresora. Tengo también dos elementos de Edir que es este lápiz y este otro, ¿no? Entonces, bueno, la impresora aquí, bueno, tengo este switchecito de la impresora pero, ay, no, no me convence como mucho este icono. Entonces, vamos a intentar hacer uno nuevo, muy sencillo. Vamos a mirar aquí rápidamente a través de las imágenes que icono nos puede servir un icono que se llama impresora. Aquí tengo uno que dice icono impresora 2020. Bueno, miremos a ver cuál de los que están acá nos pueden servir. ¿Sí? Cuál de los que están aquí nos pueden hacer que sea como interesante para nuestro proyecto, así bien bonito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Siempre soy amiga como de cosas interesantes, como novedosas, muy bien chéveres. A ver. Tantas cosas que hay, ¿no? Tantos modelos que hay. Bueno, miremos a ver. Tantos modelos que hay, ¿no? T後ろ tu, tú, tú, tú. Es mucho másateño más ánimo. A ver, a ver, desde arriba. Cosimo, para todos los que hemos enviado a ver más ánimo. igualmente cuando abrimos nosotros pues ahí pueden salir más modelos pueden salir más modelos acá, aquí tenemos varios hay diferentes busquemos uno como que esté como de frente la cosa veamos pues bueno yo creo que este como que nos puede servir este nos podría servir o también este nos puede servir, este yo creo que está como mejor entonces mira, hacemos un clic derecho y sacamos una copia de esta imagen hacemos una copia de esta imagen y nos vamos aquí para una aplicación de Windows que se llama el Paint entonces ahí abrimos y lo que hacemos sería pegarla ahí le decimos Control-V entonces como la imagen es bastante grande lo que vamos a hacer es reducirla ahí la vamos a reducir lo que más se pueda ahí vamos a cogerla de acá entonces al reducirla pues esta se va empequeñeciendo ¿no? a ver a ver aquí la vamos moviendo aquí vamos a hacer de aquí ahí entonces vamos bajándola un poquito más acá eso, por ahí bueno entonces acá la vamos reduciendo lo más que se pueda lo más que se pueda lo más que se pueda por ahí a ver acá por ahí 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 está bueno yo creo que ahí está por acá entonces acá le decimos recortar entonces ahí recortar ahí ya quedó pero 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 bueno vamos aquí a hacerla aquí acá por ahí ¿no es cierto? entonces ahí vamos a decirle recortar vamos a ver qué pasa ahí quedó más chiquita ¿no? wow entonces esta imagen que está así como se encuentra ahí vamos a guardarla vamos a guardarla como una jpg vamos a llamar esto vamos a echar aquí vamos a buscar acá 2020 proyecto de altamini iconografía entonces acá por ejemplo dice impresora icono 25 por 25 vamos a elegir este sobre ese mismo vamos a a montar bueno vamos a revisar a ver cómo nos quedó entonces pues ahí tenemos el el icono ¿no? ahí tenemos el icono de la impresora entonces este elemento que está acá es el que vamos a poner en el botón en el botón de impresora wow es este así eh listo bueno entonces una vez que ya tenemos eso una vez que ya tenemos eso entonces ahora lo que vamos a hacer es regresar aquí vamos a entrar a nuestra base de datos entonces en nuestra base de datos que tenemos vamos a montar un botón que tenga que ver para la impresión de nuestro reporte ahí está cargando entonces mientras se está cargando les voy contando así rápidamente qué es lo que pensamos hacer vamos como ustedes bien saben el reporte está eh enfocado en dos partes ¿no? dos partes la una tiene que ver con la parte general y la otra tiene que ver con el detalle el detalle obviamente siempre es el que va a ser más largo porque pueden ser 17 registros pueden ser 20 pueden ser 50 qué sé yo y el general solamente es una poquita cosa entonces aquí lo que buscamos es primeramente construir dos consultas de selección una que se enfoca al general y otra que se enfoca a la parte del detalle luego de que estas dos consultas de selección están construidas entonces la una se va a enfocar en el reporte en un reporte que llamamos reporte padre y la otra se va a enfocar en un reporte que será el hijo y tercera cosa entonces teniendo el reporte padre vamos a enfocar entrar el subinforme y lo vamos a vincular por campo principal y secundario eso es todo lo que vamos a hacer y después ya le arreglamos los últimos detalles a este informe como es convertirlo en una ventana emergente ponerle el aspecto de la vista previa corregir algunos detalles de su de su diseño en fin entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento con respecto a eso y ya por último después encarrilarlo en nuestro formulario donde está el menú de consultas y todo eso allá es donde lo vamos a incorporar de acuerdo entonces aquí voy a salir un momento de acá y voy a buscar mi formulario que se llama FMCS minería rayas piso datos abro un clic acá y en la vista del diseño entonces lo que voy a hacer es acoplar un nuevo botón que me va a servir para imprimir de acuerdo entonces ese nuevo botón que me va a servir para imprimir por ejemplo vamos a poner este vamos aquí a decirle control C control B entonces lo vamos a bajar por aquí vamos a ponerlo por aquí puede ser por ahí por ahí guardando pues como la situación entonces este botón que está aquí ¿no? lo vamos a llamar entonces hoja de propiedades vamos aquí donde dice otras le vamos a poner en este momento un nombre entonces vamos a ponerle B T N a ver B T N imprimir imprimir B T N imprimir aquí en eventos tiene macro incrusta eso se lo borramos bueno listo B T N imprimir bueno este botoncito que tenemos acá vamos a irnos a la hoja de propiedades vamos a remitir nuestra formato vamos a remitir nuestra propiedad que dice imagen ahí abrimos vamos a abrir inmediatamente llegamos al generador de imágenes y vamos a tomar examinar y de inmediato nos vamos a remitir a la ruta que sería en este caso D luego nos vamos aquí a donde dice documentos 2020 nos vamos aquí donde dice proyecto data mining iconografía entonces aquí donde dice mapa de BIS abrimos le hicimos todos los archivos y vamos a buscar entonces acá nuestro icono de la impresora aquí está le vamos a decir abrir ahí está ahí lo vemos ahí lo estamos visualizando le decimos aceptar y bueno bueno ya aquí ya lo tenemos entonces me echa a ver que más tenemos aquí bueno bueno entonces ya una vez que tenemos acá la impresora bueno de pronto la impresora está como muy como muy que le digo yo como muy grande les va a tocar como reformarlo un poquito entonces vamos a hacer lo siguiente reformémoslo un poco cuando hablamos de reformarlo un poco y creo que está como muy no sé se pierde como mucho que se pierde como que no nos sirve esta parte no no nos sirve no es mucho lo que nos sirve este diseño vamos a buscar algo como más mejor vamos a entonces aquí tratar de poner en vez de impresora vamos a poner aquí printer que también significa lo mismo vamos a ver a ver si nos nos llega algún icono mejor que el que tenemos actualmente como más bonito no sé entonces no yo creo que aquí nos toca es como más bien impresora impresora mucha nos llega algo acá bueno algo así mejor creo que mejor así nos llegó entonces yo creo que en este caso el que nos puede servir podría ser este ¿no es cierto? este podría ser o podría ser este este está mejor ¿no? entonces clic derecho entonces vamos a abrirlo vamos a abrirlo entonces clic derecho vamos a copiar esta imagen vamos a irnos acá al pane ahí está vamos a pegarlo este está mejor ese entonces aquí la idea de este es poder llegar a un tamaño en píxeles acá dice 819 por 460 y acá dice 4 por 30 píxeles bueno y ahí dice 27 por 24 píxeles entonces acá le decimos recortar entonces ahí ya quedó entonces acá le decimos archivo le decimos guardar como imagen JPG entonces aquí buscamos nuestra imagen de la impresora le decimos aquí guardar y le decimos sí entonces ya ahí nos queda cerramos acá vamos a mirar como nos quedó allá entonces vemos que ya está mejor ya ahí por ejemplo mejoró ahora aquí entonces este elemento vamos a decirle aquí hoja de propiedades vamos a ir aquí a imagen y abrimos le decimos acá examinar acá le decimos mapa de vid le decimos todos los archivos entonces buscamos la impresora ahí la tenemos le decimos abrir ahí está le damos a aceptar y pues obvio ahora sí quedó mejor ahí ya quedó mejor la impresora ya quedó mejor bueno entonces este botón que está acá es el que nos va a permitir trabajar la impresión de la información entonces ¿cuál es la idea acá? la idea aquí es simplemente conseguir que todo lo que está aquí visible como se puede apreciar acá eso mismo así como está sea lo que se pueda imprimir ¿de acuerdo? bueno entonces aquí guardamos y luego cerramos entonces habíamos dicho tenemos que crear dos consultas de selección entonces una tiene que ver con la información general y la otra con su información del detalle entonces para eso vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente si nosotros quisiéramos imprimir la información del detalle tenemos presente que la información del detalle es muy grande ¿no es cierto? es bastante grande entonces esto representa que al sacar la impresión general de algo pues nos van a salir muchas hojas digamos estamos hablando de ¿qué te digo yo? de un margen de 50 registros que nos va a salir mucha hoja entonces podríamos simplificar la información en una forma que solamente nos salga como lo más importante de ello y que si algo de esa información quisiéramos conocer pues ya antes utilizamos los otros mecanismos que hemos aquí instalado ¿no? como es el de poder mirar el detalle pero ya nos toca entrar sin mirar el detalle entonces al entrar y mirar el detalle pues allá también tendríamos que tener un botón para imprimir pero solamente ese detalle ¿de acuerdo? entonces una cosa es el reporte con toda la información y otra cosa es entrar a hacer la impresión del detalle ¿de acuerdo? entonces lo que vamos a hacer ahorita en este momento es manejar la impresión del reporte con su información muy extremadamente minimizada ¿de acuerdo? bueno entonces para eso entonces vamos a crear aquí en crear vamos a ir al diseño de consulta nos vamos a remitir aquí donde dice TN minería GRL agregar entonces aquí aceptar entonces aquí lo que vamos a hacer simplemente es ubicar todos los elementos que en este momento son ¿cuántos? son 5 entonces los ubicamos todos ¿no es cierto? una vez ubicados todos entonces le vamos a poner a eso un nombre entonces le vamos a decir acá clic derecho guardar le decimos QRY RAYAL PISO entonces acá le vamos a poner que esto es un informe ¿no? entonces le vamos a poner un RP como una manera de decir que es un reporte que va para la función de un reporte minería RAYAL PISO y seguimos con la numeración entonces vamos a poner el 104 ¿listo? 104 ¿listo? esa ya quedó ok cerramos acá entonces ahora vamos a decirle crear vamos a ir al diseño de consulta y vamos a coger ATM minería entonces obviamente pues allá hay mucha información ¿no? pero aquí lo que vamos a hacer es coger el ítem vamos a coger el ID del registro vamos a coger la fecha ¿qué más sería acá? clase de reporte estado país bueno clase de reporte sería interesante ahí vamos 1, 2, 3, 4 país tipo sensibilidad comentarios compartido protagonista enlace censurado valor fecha dato del día esto sería importante no más yo creo que eso sería todo 1, 2, 3, 4, 5 no más sería ahí que si ya uno quiere ir y conocer ya con detalle la noticia pues simplemente va a ir en función al número del ítem ¿de acuerdo? entonces este se va a guardar con el nombre Q-R-Y rayal piso RP rayal piso minería rayal piso 104 1 listo y entonces ya hay que bueno una vez que ya una vez que ya tenemos eso listo entonces ahora lo que hacemos es proceder a crear el reporte entonces vamos a hacer primero el reporte del detalle entonces para eso vamos a decirle acá crear vamos a decirle aquí informe en blanco entonces acá en el informe en blanco entonces vamos a ponerle un nombre a esto guardar acá entonces le vamos a poner el INF ¿no es cierto? rayal piso minería rayal piso 104 1 104 1 ¿no? ok entonces una vez que lo está clic derecho vamos a decirle acá pista diseño entonces aquí en este momento primero que hacemos es instalar el origen de registro entonces vamos aquí al diseño a la hoja de propiedades en donde dice datos donde dice origen de registro vamos a abrir y vamos a elegir nuestra consulta que se llama QR y raya p rp minería 104 1 listo ahí está una vez que eso está entonces agregamos los elementos entonces son 1 2 3 4 5 entonces agregamos estos elementos acá una vez que agregamos estos elementos al detalle entonces ¿qué es lo que vamos a hacer con estos elementos al detalle? vamos a decirle organizar y los vamos a tabular o sea le vamos a aplicar un diseño que se llama tabular entonces ahí está al momento de tabularlo entonces vamos a apreciar que dice acá encabezado de página y ahí está la información detalle respectivamente bueno entonces lo que ahora vamos a hacer es simplemente correr esta información a la izquierda ¿no? ahí está listo nomás buscando entonces tenemos en este momento que nuestro informe tiene entre 1 hasta 17 ¿no es cierto? por tamaño carta lo máximo es 21 bueno entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora acá? vamos simplemente a tomar aquí esto y vamos a subirlo un poquito más acá el encabezado de la de página y esto que está acá está muy demasiado bajo cuando todo esto está así imagínese cómo va a quedar la impresión de eso con un espacio impresionante entre este punto y este punto entonces esto hay que achicarlo lo más que se pueda bueno esto también se achica entonces aquí simplemente cogemos el nodo medio superior subimos y lo vamos a pegar bastante aquí ahí está y acá también cogemos y lo subimos lo más que se pueda ahí puede ser ahí ahí está y esto lo subimos un poquito más hasta este punto así nos debe quedar el reporte entonces resulta que acá hay un cuadro combinado entonces ese cuadro combinado se tiene que retirar entonces le vamos a decir aquí cambiará cuadro de edición ¿listo? bueno ahora lo que vamos a hacer acá es reducir acá este espacio que dice ítem y de ítem lo vamos a reducir acá ahí a este tamaño la fecha de datos lo dejamos como tal este dato como es un poquito más grande entonces ese sí lo vamos a ampliar ahí creo que no es más bueno entonces una vez que ya tenemos esto acá vamos aquí a seleccionar todo esto entonces vamos al formato le ponemos los colores correspondientemente negro negrilla pero esto que está acá le vamos a poner un colorcito vamos a ponerle acá un color azul ahí está seleccionamos el detalle nos vamos aquí donde dice alternar color de fila entonces aquí lo que vamos a hacer es decirle sin color eso es con el efecto de que cuando esté imprimiendo no pase esos colores que gris que negro que blanco etc no y por otro lado esto va a salir con un cuadrito entonces como va a salir con un cuadrito le quitamos el contorno de forma dejándolo simplemente transparente para que no presente eso y cerramos esto un poquito así hasta este punto ahí está entonces esta parte que está aquí representa el subinforme ¿no? el subinforme que será parte de un informe ¿listo? entonces este subinforme como tal no va emergente no va centrado nada de esas cosas porque es un elemento que simplemente se va a comprar allá pero sí debe de tener algo particular vamos a mirar aquí donde dice diseño vamos a mirar aquí en hoja de propiedades donde dice formato donde dice vista predeterminada dice vista informe listo ahí está así de que entonces hasta ahí donde está ¿qué más nos faltaría acá? bueno entonces a partir de aquí cuando nosotros cuando nosotros estamos trabajando la parte del informe lo primero es que nosotros encontramos que en las herramientas del diseño de informe contamos con cuatro partes que son el diseño que nos permite manejar el ver los temas si queremos manejar temas agrupar y ordenar para cuando queremos hacer como una totalización de datos en fin ocultar detalles para manejar otros tipos de controles para insertar una imagen para manejar el número de página para manejar un logotipo la inserción el título la fecha y la hora ¿sí? entonces si por ejemplo acá la fecha y la hora la quisiéramos manejar se maneja es en el informe en el informe padre en el subinforme pues no se manejaría esa situación está al de agregar los campos existentes la baja de propiedades la orden de tabulación ¿de acuerdo? bueno entonces esto está pasando con respecto al subinforme aparte de eso tenemos aquí para organizar para acomodar los controles ya bien sea en forma apilada cuando se trata de un informe único o sea ese podría ser por ejemplo para el caso de mostrar toda la noticia cuando lleguemos a ese punto pero mientras sea tabular tabular es para que simplemente cada registro vaya uno debajo de otro ¿no? uno debajo de otro quitar el diseño cuando ya no necesitamos más le quitamos el diseño podemos insertar una línea abajo una línea arriba a la izquierda a la derecha seleccionar una fila seleccionar un diseño seleccionar una consulta podemos combinar podemos dividir podemos hacer varias cosas subir y bajar en este caso los controles pero mientras estén dentro de un diseño cuando no están en diseño no se hace eso podemos rellenar bueno manejar el espacio de los elementos o sea ya bien sea para ajustarlo por el ancho por el alto por el corto por el estrecho alinear los elementos disminuir horizontalmente o disminuir verticalmente o igualar verticalmente o igualar horizontalmente o disminuir verticalmente o disminuir horizontalmente alinear traer al fondo traer al frente cuando se trata de objetos especiales ¿listo? bueno no más y eso es todo aparte de eso también tenemos la pestaña del formato que es donde vamos a hablar de de formato o sea que poner el color a la letra o un tipo de letra diferente o un color al fondo del control o al fondo de la etiqueta cosas de ese tipo ¿no? manejar las formas de los elementos por contorno de forma por relleno de forma por efecto de forma si son botones ¿no? cambio en los botones etcétera una imagen de fondo si le queremos acoplar como si fuera una ¿cómo le llamamos a esto? una una marca de agua ¿no? si queremos aplicarle una marca de agua pero aquí pues no debemos hacer eso y configurar página es para cuando vamos a hablar del tamaño entonces aquí en el tamaño tenemos que es tamaño carta en los márgenes decimos que es estrecho a nivel de la orientación de la página le decimos que es vertical y a nivel de la configuración de la página pues ya él ya presenta él una definición ¿no? ahí la tenemos presente bueno cuando se trata de columnas es para cosas especiales por ejemplo como digamos cuando vamos a hablar de carnes ¿sí? carnes o hablamos de etiquetas cosas de ese tipo ¿sí? entonces se maneja eso pero en este momento nada de eso nada de eso va a ser simplemente es vertical tamaño carta margen el margen estamos hablando del estrecho ¿no es cierto? es el que estamos utilizando en este momento y eso es todo lo que tenemos en cuanto a la materia del diseño del informe entonces ya este informe así como está lo vamos a guardar y vamos a cerrar ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a coger y vamos simplemente a crear un informe ¿no? a crear un informe entonces para crear un informe vamos aquí a decirle crear informe en blanco entonces al crear un informe en blanco entonces acá le damos un clic derecho le decimos guardar y aquí le vamos a poner el INF raya al piso minería raya al piso 104 que este es el informe que este es el informe ya para TEM minería general entonces aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? primero vamos aquí a ver la vista del diseño entonces aquí buscamos ponerle un loguito ponerle cosas así entonces para eso vamos a remitirnos a traer elementos elementos netamente de un formulario entonces para eso vamos a traer aquí elementos de un formulario entonces acá tenemos que decirle lo siguiente vamos aquí a minería a FM CS minería datos por ejemplo puede ser este ¿no? ahí está entonces acá ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a copiar la imagen el titular la fecha y la hora por ejemplo aunque claro está que la fecha y la hora esto lo podemos acoplar allá pero por lo menos este elemento junto con este elemento lo vamos a copiar ¿listo? vamos a copiarlo entonces le hicimos aquí control c y lo vamos a acoplar aquí en T en en INF rayas piso minería 104 ahí entonces aquí le vamos a pegar entonces ahí tenemos esto lo aplicó en el detalle pero no lo queremos en el detalle entonces aquí control x y simplemente vamos a abrir aquí en el diseño un título y ahí entonces esto que está acá lo quitamos y lo pegamos acá en el encabezado del informe ahí lo vamos a pegar bueno una vez que tenemos esto acá vamos a tener lo siguiente que esto que está acá tiene un nombre ¿no? esto se llama imagen logo y esto que tenemos acá se llama INF ¿correcto? INF entonces este lo vamos aquí a reducir ¿no? ¿cierto? a más o menos esto lo vamos a reducir a eso entonces mmm ese esos dos elementos que nosotros tenemos en este momento ¿sí? están reportados aquí a través de el código en donde dice FORLOAD ¿no? vamos a buscar aquí por ver código la cuestión del FORLOAD aquí lo tenemos entonces vamos a hacer una 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 copia ¿no? de todo esto así tal como está todo esto lo vamos a copiar tal como está y vamos a salir de aquí y allá en el reporte vamos a pasar al reporte entonces en el reporte en la propiedad aquí en la sección del reporte vamos a ir al diseño vamos a ir a la hoja de propiedades y acá también manejamos los eventos entonces aquí hicimos cuando sea al cargar ahí entonces ahí dirá no dirá no dirá FORLOAD sino dirá reportLOAD y ahí entonces vamos a pegar la información bueno entonces ¿qué tenemos acá? me.encabezado va a color con un color especial pero eso solamente es para la presentación del formulario entonces eso se retira me.detalle va a color tal eso también es para presentación del formulario pero también eso se retira me.pie de formulario va a color tal eso también es parte de la presentación del formulario también eso se retira me.imagen logo punto picture igual imagen efe eso sí se queda porque eso simplemente es que lo exhiba la imagen me.inpfcaption título tal eso también se retira y ahora aquí dice me.infcaption igual título eef tal cosa y ahí dice consulta datos ¿no? entonces acá le vamos a decir imprimir datos impresión o reporte datos ¿no? y listo no es más entonces aquí salvamos ahí está una vez que ya tenemos esa parte lista entonces ¿qué prosigue? en este reporte vamos aquí a guardar esta parte de acá la vamos a cerrar la requerimos entonces en este reporte que se llama INF rayal piso minería rayal piso 104 lo que vamos a hacer es instalar instalar a través del diseño la fecha y hora la fecha y hora entonces acá aparece fecha y hora dice incluir fecha domingo 13 de septiembre del 2020 o fecha corta por ejemplo aquí 13 C20 incluir la hora si lo queremos entonces si uno dice no yo la quiero así por ejemplo entonces uno le dice aquí aceptar entonces esto va a salir en el encabezado del informe entonces este elemento como tal acá lo que hacemos simplemente es moverlo por aquí lo dejamos por acá ahí está perfecto ¿no? y listo pero esto tiene un color entonces vamos a decirle aquí formato vamos a decirle negrita y aquí negrita listo bueno ya está bueno una vez que ya tenemos esto entonces aquí lo que hacemos es coger y cerrar esto ahí lo cerramos entonces en el encabezado de página ¿sí? es donde montaríamos nosotros mmm no no vamos a montar aquí absolutamente nada vamos a dejarlo así sin esa sin esa parte entonces en el detalle ¿qué va a ir en el detalle? entonces vamos al diseño vamos a remitirnos aquí donde dice hoja de propiedades y aquí vamos a instalar el origen del registro entonces aquí en datos en origen del registro vamos a abrir y vamos a elegir la consulta que sería en este caso QR y Raya al piso RPR y al piso Minería y al piso 104 ahí está ¿listo? ok una vez que ya está montada ¿sí? entonces vamos a agregar campos existentes vamos a tomar todos estos elementos que tenemos acá los seleccionamos y los vamos a mandar aquí una vez que los mandamos aquí entonces lo que hacemos es simplemente decirle aquí organizar y le decimos apilado ¿listo? y lo mandamos aquí ahí en este punto ahí como está entonces una vez que está vamos aquí a elegir aquí el diseño todo vamos aquí a formato le decimos negrita ¿listo? ahí está si queremos a esto ponerle pues como un colorcito bueno lo podemos hacer poniéndole color azul ¿listo? una vez que ya está esto entonces aquí seleccionamos todo y le vamos a retirar el diseño le vamos a organizar le decimos quitar diseño y ahora una vez que le hemos quitado el diseño entonces aquí en organizar a la derecha en donde dice tamaño y orden vamos a ir a tamaño y espacio y le vamos a decir disminuir vertical vamos a ir disminuyéndolo verticalmente ¿listo? eso es todo entonces el ID reporte la fecha del reporte el total del reporte todo eso está ok entonces el nombre del reporte aquí la identificación del reporte entonces acá simplemente lo que hacemos es alargar acá el nombre de la persona ¿listo? entonces aquí lo que va a hacer es salir simplemente la cuestión de lo que es este reporte pero entonces como para digamos mejorar un poquito la diagramación del espacio de todo esto entonces lo que vamos a hacer acá simplemente es coger estos dos elementos que están acá y les vamos a mandar aquí puede ser acá ahí ¿no? perfecto entonces acá este lo que hacemos es subirlo ¿no? perfecto entonces lo subimos ahí para que nos quede pues un poquito mejor ok este acá pues también se puede subir acá se puede poner aquí si queremos esto acá lo corremos a la izquierda un poquito más ahí está mejor entonces esto lo subimos ahí está ok bueno entonces acá listo ya queda acá aquí va a ir el número de identificación de la persona que está haciendo el reporte ok entonces a partir de aquí vamos a establecer como un titular ¿no? le vamos aquí al diseño y ponemos aquí un AA entonces aquí le vamos a poner así ahí puede ser ahí entonces aquí le escribimos detalle detalle del reporte ok detalle del reporte entonces ahí está centramos le ponemos el color acá negrita listo lo podemos agrandar un poquito más ahí 12 14 puede ser ahí aquí vamos a reducir un poquito ahí perfecto entonces ahí dirá detalle del reporte bueno entonces ahora ya una vez que tenemos eso guardamos la información hasta acá listo guardamos ahí que es lo que sigue a continuación entonces a continuación lo que vamos a hacer es incluir el subinforme y lo vamos a vincular de acuerdo vamos a vincularlo pero antes de eso vamos a hacer unas pequeñas cositas acá antes en este formulario padre como son el siguiente vamos aquí al diseño entonces aquí donde dice hoja de propiedades vamos a formato y le decimos aquí centrado automático simple y donde dice otras ahí le decimos emergente le decimos sim listo eso es todo no más lo que sigue es que acá este color de el encabezado del informe lo vamos a dejar en blanco ahí en blanco listo no más guardamos esta información listo bueno que más seguimos acá la parte en cuanto a las páginas eso es importante vamos aquí al diseño entonces donde dice número de página entonces acá vamos a hablar aquí un clic entonces aparece esto dice página n y dice página n de m si la página n de m significa página como uno de digamos si yo tengo cinco páginas entonces dice uno de cinco dos de cinco tres de cinco cuatro de cinco si le vamos a decirle página n de m posición donde lo quieren colocar en el principio de la página que es el encabezado o en el final de la página que es el pie de página esto le digo en el pie de página como lo quiere poner en el centro a la izquierda a la derecha en el centro listo y le damos un aceptar entonces ahí apareció en el pie de página entonces la idea es que esto aparezca mejor no acá control x sino que aparezca aquí en el pie del informe 1 2 3 4 1 2 3 4 por aquí por ahí está bien ahí perfecto ahí está entonces aquí reducimos esto un poquito y este lo cerramos acá bastante bueno ahí está listo ok ya está esa parte ahí ahora una vez que eso ya está ahí entonces guardamos la información bueno ahora sí vamos a vincular el subinforme entonces para eso lo vamos a remitir aquí al final y acá tenemos el INF raya al piso minería raya al piso 104 1 entonces lo tomamos y hacemos un drag and drop ¿qué significa drag and drop? arrastre y suelte entonces un drag and drop ahí está entonces lo soltamos ahí está entonces una vez soltarlo entonces lo que hacemos es lo siguiente este elemento que está acá se borra porque pues ya aquí este lo está complementando este elemento que está acá simplemente lo echamos a la izquierda un poquito ¿no? y lo dejamos así tal como está entonces una vez que tenemos esto aquí vamos a reducirlo acá si nosotros quisiéramos hacer algo adicional como digamos por ejemplo poner algo como que dijera firma de quien lo reporta o o por ejemplo quien lo aprobó bueno cosas de ese tipo todo eso se incluye dentro del detalle debajo de este objeto ¿de acuerdo? debajo de ese objeto ¿listo? bueno entonces hasta ahí tenemos la presencia del objeto pero hasta ahí el elemento no está cruzado en ningún momento con el padre el padre el padre es todo esto es el padre y este chiquito este que está acá es el hijo ¿listo? ese es el hijo ese es el subinforme pero este subinforme para que camine al detalle con este otro tiene que estar vinculado entonces ¿cómo se vincula? entonces seleccionamos el elemento pero antes de eso vamos a guardar vamos a guardar ¿listo? entonces seleccionamos el elemento vamos a donde dice hoja de propiedades nos remitimos a datos y donde dice vincular campo principal ahí paramos le damos un clic en los botoncitos ahí entonces donde dice campos principales abrimos y elegimos ID report ese es el informe padre y donde dice campos secundarios abrimos y le escogemos ID report ese es el informe hijo le damos a aceptar y eso es todo nada más hay que hacer ahí entonces ahí ya queda esa parte cerrada bueno una vez que ya está ese reporte así entonces ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que sigue? bueno entonces está guardado tal todo esto bueno entonces vamos a guardar en ese momento en que vamos a guardar entonces hacemos aquí un cerrar de esto lo que ahora viene es manipular una variable pública con su correspondiente función pública ¿no? y luego manejar el criterio de esa consulta de selección donde se enuncia de esa función pública que es la que me va a permitir poder imprimir esa información ¿de acuerdo? entonces para eso tenemos que remitirnos a nuestro módulo entonces vamos al módulo entonces acá se llama pública ¿no? ahí está entonces para eso aquí vamos a crear una variable pública entonces aquí le escribimos public bp entonces aquí sería id reporte id reporte y le ponemos rp que significa reporte rp aslón ¿listo? ok entonces vamos al final y ahí vamos a crear la función entonces le decimos public function lbp id reporte rp abre paréntesis y reparéntesis aslón ¿listo? entonces dentro en esa línea decimos lbp id reporte rp es igual a pp id reporte rp ¿listo? ok idp id reporte rp bueno entonces una vez que está se guardan y después entonces ¿qué siguiente a esto viene? cargar la consulta 104 ¿sí? ahí entonces le escribimos 104 entonces aquí está nuestra consulta r o sea nuestra consulta q q r y radial piso rp radial piso minería radial piso 104 entonces hacemos un twitter hecho en esta vista diseño entonces acá en esta donde dice id reporte acá en el criterio le vamos a escribir lbp id reporte r y ahí aparece rp le damos un enter y cerramos con un paréntesis ¿listo? entonces guardamos esa consulta listo una vez que está guardada la consulta ya enunciado en el criterio con la función pública y todo eso entonces vamos a irnos al formulario entonces ese formulario acá nuestro formulario en este caso el fmcs minería radial piso datos clic derecho vamos a la vista del diseño entonces elegimos acá nuestro botoncito ahí está vamos a tener presente que este número que dice acá id reporte va a ser crucial va a ser importante entonces estamos acá en nuestro icono de esa parte ¿no? entonces le vamos a decir aquí hoja de propiedades nos vamos a ir aquí a eventos donde dice al hacer clic ahí vamos a cargar le vamos a decir generador de código le decimos aceptar entonces ahí en ese punto lo primero que hacemos nosotros es decirle docmd.runcoman accmd select record y después de que ya está elegido el registro entonces le decimos dp id reporte rp es igual a mi punto id reporte ¿listo? ya está una vez que ya se ha descargado el valor del reporte en esa variable pública que luego alimenta la función pública para que establezca el criterio en esa consulta de selección URY rp 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 md punto open report entre comillas entonces vamos a poner INF raya al piso minería raya al piso 104 estamos con comillas pero para que nos muestre la vista previa entonces le ponemos una coma y nos salen entonces diferentes opciones ¿no? que el diseño que la edición que el normal que manejar aquí el port chart que es para una digamos para un gráfico la tabla o una vista preliminar o reportar entonces le vamos a decir no, vista preliminar entonces ahí está queda ACV previo eso es todo entonces ahora aquí lo que hacemos es una vez que ya todo esto está listo se salva y se cierra entonces como ya quedó listo ¿no? como ya quedó listo vamos a volver otra vez por último a revisar otra vez el INF minería 104 vamos a mirar esto y de este vamos a mirar en este reporte vamos a mirar aquí la orden de tabulación como nos quedó dice IR reporte fecha reporte TT reporte IDNB reporte NB reporte INF radiartizos minería radiartizos 1041 ok entonces guardamos perfecto y cerramos ahora lo que sigue a continuación es ya entonces simplemente cargar principal vamos a los datos vamos al no entonces aquí la idea es decirle al sistema por ejemplo hay uno grande que es de 17 ¿no? entonces vamos a irnos hasta el 17 iremos a ver acá 17 este es grandecito entonces a este que es el 2020 06 005 le vamos a decir imprimir entonces le damos aquí un clip y en ese momento nos sale la información así entonces ahí como ustedes ven sale la imagen el término que dice aplicación de consultoría data mining reporte de datos con la fecha la hora aquí sale los detalles de la persona con el total del reporte y acá sale todos los detalles de ese reporte entonces sale el ID sale la fecha sale sale el número sale la fecha y qué tipo de información es ¿listo? eso es todo entonces nos gasta una página entonces al final de la página dice uno de uno entonces de esta manera sí es como se construye un reporte y entonces el reporte que usted acaba aquí de conocer es un reporte que va ligado por vínculo por vínculo ¿listo? qué más sería acá pues de hacer aquí así de especial vemos que por ejemplo acá no nos salió aquí una parte que decía ID entonces de pronto cuando sale así quedamos de pronto como un poquito inconcluso porque no no tiene los encabezados entonces ¿cómo conseguimos que esos encabezados queden allá? mucha atención vamos a cerrar aquí vamos a cerrar aquí vamos a cerrar y vamos a llamar al 104 entonces aquí este 104 le vamos a dar un clic derecho 104.1 vista diseño entonces eso pasa porque simplemente toda esta información está montada en el encabezado de página entonces para poder hacer eso lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a seleccionar acá y quitamos el diseño entonces vamos a organizar y quitamos el diseño cuando se quita el diseño entonces aquí vamos a decirle diseño y vamos a abrir aquí título ¿listo? entonces esto que está aquí arriba lo borramos pero no se requiere esta parte que está aquí se toma se copia se pasa aquí al encabezado del informe se pega ¿no? entonces acá corremos uno dos y bajamos ¿listo? uno dos y bajamos y esto simplemente lo que hacemos acá es ponerlo así esta parte que está acá no se requiere se borra entonces simplemente ya está listo perfecto y esto de acá también se puede cerrar si no se necesita esto se cierra listo ya está así como está entonces guardamos y cerramos y volvemos nuevamente a aplicar el principal vamos a datos le decimos que no vamos aquí uno dos ahí está imprimimos y antes ahora sí ya no sale mira id ítem id report fecha dato fecha dato fecha dato y antes este por ejemplo se puede uno dar cuenta que no hay información acá porque pues nosotros en esta época no lo teníamos todavía pero si vamos por ejemplo al último acá este sí tiene eso mira ahí está ok el anterior ahí está ok y así por el estilo entonces ya cualquier cosa que usted quiera trabajar la puede imprimir bueno amigo amiga entonces eso ha sido todo espero que pues hasta ahí esa parte haya quedado claro si tiene alguna pregunta por hacer con respecto a todo esto formúlela por favor puede ser a través del comentario del video o directamente en la web docencial www.info.yayate.cf y con mucho gusto yo le estaré dando desde inmediato respuesta a su pregunta bueno vamos a salir de aquí salimos de acá y terminamos este video espero que haya sido interesante para usted haya aprendido con esto bastante el día de hoy y nos veremos en un próximo video muchas gracias y que tengan un hermoso día y que ya no no no